Pero después de una crisis tan dura, ¿no? Intentar afectar a los autónomos con esa situación, pues yo creo que no es el momento oportuno, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Hay otros temas de actualidad bastante importantes y que están siendo muy comentados en redes y quería preguntarte aquí tu opinión también, ¿no? Y que hablásemos de esto, ¿no? La última, sobre todo, es la reforma de los autónomos, ¿no? Que se está planteando de cotización por tramos. ¿Qué te parece a ti esta propuesta por parte del Ministerio de la Seguridad Social? ¿Crees que es positiva? ¿Crees que, como dicen también muchos economistas y las asociaciones de los autónomos, que al final es más carga sobre el trabajador autónomo y menos incentivación del trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tiene una parte de que hay un desequilibrio en el sistema público de pensiones que afecta también a los autónomos. Los autónomos acaban cobrando más pensión, ¿no? Durante su periodo de jubilación de lo que han cotizado y el ministro y la Seguridad Social intentan equilibrar eso, ¿no? El tema, yo creo, es el momento, ¿no? Una subida, bueno, está bastante dilatada en el tiempo, pero después de una crisis tan dura, ¿no? Intentar afectar a los autónomos con esa situación, pues yo creo que no es el momento oportuno, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Seguramente tienen más información que yo, ¿no? Pero lo que está detrás es el desequilibrio del sistema de pensiones que, evidentemente, hay que afrontarlo, ¿no? Y cuando haces una cotización y eso te hace una contribución, pues en el caso de los autónomos, también el de los trabajadores por cuenta ajena es deficitario, ¿no? Por lo tanto, en algún momento hay que ajustar ese desequilibrio. Desde tu punto de vista, ¿no crees que también sería interesante, y además que se ha ido incentivando, ¿no? También el ahorro privado, el tener un poco de consciencia con lo que se está generando a nivel individual y ahorrar a largo plazo. Claro, la bajada también de los planes privados, deducibles, ¿no? De hasta los 2.000 euros, esto también quizá puede ser un problema, ¿no? Al final, yo creo que incentivar el ahorro, además del público o el privado, puede ser interesante. ¿No crees que también debería abrirse ese melón, ¿no? De sí, vamos a intentar sostener el sistema, que es complicado. Dentro de unos años va a haber un cotizante por un pensionista y eso es complicado de mantener. Y está la parte esta de las cotizaciones, de intentar salvaguardarlo con esto. Pero yo creo que no será suficiente, las cuentas al final no salen y te lo dicen en Petit Comité muchos analistas, ¿no? Entonces, ¿crees que se debería incentivar más el ahorro privado, el ahorro individual y fomentar la educación financiera para conseguirlo eso? Bueno, el ahorro ya ha estado incentivado en la parte de pensiones, tenía una deducción en el IRPF y sobre todo permitía diferir mucho el pago del impuesto en el futuro. O sea que el gobierno ha tomado ahora una decisión que estaba ya en el Pacto de Toledo desde su origen, que es primar más los planes de empleo de la empresa que los individuales y favorecer fiscalmente que los trabajadores ahorren a través de sus sueldos y de su empresa y que eso sea complementario, como tú dices, con la pensión pública del futuro, con un plan de capitalización. Yo creo que es el modelo sueco y el modelo nórdico, creo que es el modelo al que tenemos que transitar. Otra vez vamos a ver los detalles, ¿no? Porque el demonio está en los detalles. O sea que yo creo que el plan y la idea suena bien, pero yo hasta que no lo voy a funcionar y veamos que funciona y está bien diseñado, pues evidentemente vamos a esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!